La situación en vías del campo derivado del fallecimiento del accidente que usó el fallecimiento del niño Pollo en se le imprimió por parte de la dirección un tinte social para llegar a un acuerdo o un convenio entre colonos, entre la empresa y entre la misma autoridad en el cual principalmente nos comprometimos a realizar una depuración amplia del padrón de choferes que era de quienes más recibíamos quejas principalmente en el tema de antidopings, en el tema de presunta drogadicción y en el tema de sentencias penales a la empresa durante ese acuerdo se le obligó o se comprometió a mandar a sus 120 choferes aquí a la estación de la Dirección de Bienes de Transporte a tomar un curso de reglamento de tránsito y control vehicular, un curso de reglamento de transporte público municipal de Tijuana un curso de primeros auxilios, un curso de seguros porque muchos de los choferes no saben cómo hacer válido el seguro de la pulsa que ellos se ostentan para el pasajero para el caso de que haya accidentes y el otro curso era sobre adicciones así mismo realizaron los 120 choferes en un lapso de una semana y media los antidopings aquí mismo las instalaciones con el laboratorio autorizado NOVA y todos están obligados a aportar porque todos no han aportado hasta la fecha su carta de no antes de penales de esos puntos todos los choferes tomaron el curso cuatro choferes salieron positivos en antidopings y tres choferes hasta el momento de como 70 que han aportado su carta de no antes de penales tres salieron con antecedentes penales por temas sobre todo de delitos unos eran de tránsito y otros eran de robo de vehículo de automotor o de partes me acuerdo de esos dos casos esos casos la determinación la determinación del director puede que esos choferes no van a aportar el transporte público aquí adelante porque tenemos que ser contundentes es un problema muy grave la drogación sobre todo metanfetaminas que es lo que más consumen o se llega a dar el caso de metanfetamina es porque los choferes tienen muchas jornadas muy amplias de trabajo y pues uno de los efectos de la metanfetamina es estar más alerta estar más despierto por más tiempo sin embargo pues no es permisible bajo el propio reglamento del transporte los obliga en ese punto nada más para aclarar a ir a un curso de rehabilitación que lo imparte la dirección municipal contra adicciones etínicas el mismo que ya fue activado, creo que había sido activado de hecho y se activó derivado de esta situación, de estos positivos y de este compromiso en el tema, ese es el tema de choferes en el tema de la operación del transporte el problema principal, decían que era, o dicen y es realmente el exceso de velocidad el otro tema es el exceso de pasaje más allá del permitido o de que las condiciones del vehículo por origen determina el número de asientos el uso de los famosos peines que son los acompañantes del chofer que lo auxilian a subir el pasaje que van colgados de la puerta el uso de celulares durante el manejo de la operación de las unidades ese fue otro tema que se les pidió que se tenían que abstener la frecuencia de salida y la modificación de ruta interna en la colonia vías del campo y parajes del valle para efectos en el mismo lugar prácticamente eso fue el compromiso de la empresa y también eso es en cuanto a la operación del transporte ahora en cuanto a lo administrativo de la empresa como mucho del problema del acceso a velocidad de arriba que la empresa les pone cierto horario de recorrido a los choferes por lo cual tienen que acelerar el paso la empresa se comprometió en este mes para este mes tener un sistema de boletaje el sistema de boletaje lo que hace es que el chofer gana por comisión no por recorrido o no propiamente por pagar la renta de las placas de un camión que para empezar está prohibido por reglamento pero ese es el tema que sufren la realidad de la ciudad las empresas concesionarias rentan las placas o tienen el sistema de comisionistas pero si te fijas no pagan salarios un chupero es una salariada no pagan seguro social no pagan infonavit y las demás prestaciones de ley ese es el tema administrativo con mucho gusto los atendemos al momento yo desconozco la situación, la inconformidad la desconozco plenamente la conozco por los medios de comunicación pero hasta ahí me gustaría que se acercaran que tuvieran la confianza de platicarnos sus conformidades aquí los detenemos puntualmente entre 8 de la mañana a 3 de la tarde y en la tarde de 5 de la tarde a 7 de la noche que estamos aquí presentes en la dirección